Te lo voy a preguntar concretamente, vos no te sentías un fenómeno de la trova en ese momento, o sea, vos no te sentías muy superior al resto. No, porque de hecho yo voy a decir algo y lo digo con absoluta sinceridad, yo siempre consideré que Saulo era mejor que yo y yo creo que yo no he visto un mejor trovador que Saulo cuando Saulo estaba como entre los 17 y los 20 años. Saulo trovaba muy bien y además porque era una trova muy inocente, muy ingenuo, él todavía vivía en el campo, ya él después se viene para acá con los marimillos y bueno, ya se contagia más de la ciudad para todo y cambia mucho su estilo de trova, pero cuando Saulo trovaba, ojalá usted este ejercicio lo hiciera, si existen los videos, con los festivales que Saulo se ganaba en Manizales. Yo no sé si Ovidio estuvo en el año 84 que Saulo se ganó el primer festival en Manizales, Saulo trovaba mucho, mucho. Lo que pasa con Saulo es que Saulo, a diferencia de Germán o a diferencia mía, por ejemplo, nunca fue muy festivalero porque a él yo creo que en su fuero interior eso no le interesa y la gente a veces tiende a confundir un buen trovador con un trovador festivalero, son dos cosas distintas. Mis trovadores favoritos no son festivaleros, Miguel Ángel Zuluaga no le pelea a un festival a nadie porque no le interesa y Saulo es así, a Germán y a mí nos gustaba ganar festivales, pero entonces yo sabía que yo trovaba bien, pero a mí siempre me pareció mejor Saulo y me pareció mejor trovador que yo, mejor trovador que Germán y de hecho es el mejor trovador que yo considero, el más completo.